Música Bueno, primero la valoración que tiene el Comité Electoral para estas elecciones de hoy en donde se eligen a la directiva de la Federación Nacional de Dominicana aquí en Guasi. Bueno, muy buenas tardes. Hasta ahora todo está fluyendo en armonía porque estamos celebrando la fiesta de la democracia de los estudiantes. Y uno también de lo que es la misión de la universidad, que los estudiantes tengan derecho a voto, derechos y deberes. Están cumpliendo con un derecho. Muy bien. Habían versiones durante el proceso que habían problemas en cuanto al padrón y a la organización. Entonces díganos usted sobre eso. No, lo que ocurre es que no hay deslocamiento del padrón. Lo que pasa es que la Junta Electoral de la SEBI organizó los votantes por orden de matrícula. Y como usted comprenderá, muchas veces hay matrículas que se deslocan y no aparecen, pero se organizó de la siguiente manera. C edificio, cada aula de edificio tiene cuatro urnas. Y en cada urna, cada mesa tiene un renglón. Si ustedes pueden observar aquí, nosotros tenemos una urna en el edificio B, que esa aula tiene cuatro urnas. Esas cuatro urnas están distribuidas en 126A, 126B, 127A y 147A, que son los estudiantes que están en Cotuí, que salen en campo Cotuí. Entonces, si usted observa, están en un renglón de matrícula. ¿Puedo decir algo de matrícula? De un orden de matrícula. No hay deslocamiento. Ah, perfecto. No hay un orden de matrícula.